Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 340. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Régula. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un escape room. Perdón, es que se me ha ido la olla, nada, nada. Esto es dedicado a Raka, que me ven los vídeos de YouTube de la fricada de los juegos de mesa. Vale, vale, vale. Vamos a hablar de juegos de mesa hoy. No, no, no. Eso en otro canal. Juegos de campo. Son más divertidos. En YouTube y eso, que también estamos, pero como podcast. Que ya nos han dicho que no es el mismo canal YouTube que podcast. Ya lo sabemos. Lo que pasa es que no nos da tiempo a grabarnos, a editarlo, a subirlo. Entonces, bueno, lo subimos directamente en YouTube. Bueno, en breve estaremos... Estaremos a la par entre los vídeos subidos a YouTube, los podcasts subidos a YouTube y los podcasts subidos en iVoox. Y muy poquito, dentro de muy poquito, en Spotify también. Menos mal. Ajá. Era hora. Bueno, entonces, a partir de que nos pongamos al día, sí que nuestra intención es grabarnos y subir a YouTube directamente. O sea que, igual tendremos esto un poquito más recogido. Sí, sí, sí. Y pera se verá fumando. No creo que te vaya a dar. Sí, no, eso no va a cambiar. ¿No? No creo, vamos. Lo que haré será vaciar el cenicero antes. Que se vea un poquito más pulido. Un poco más pulidillo, sí. Pero vamos. Y bueno, estará bien porque así nos veréis y eso y creo que quedará un formato mejor para YouTube. Efectivamente, es mejor para YouTube subir vídeos que no audios. Pero bueno, algo aportará porque la gente... Mucho no miraremos a cámara tampoco. No, no. En principio vamos a hacer exactamente lo mismo porque nuestros principales oyentes estáis aquí en iVoox, en iTunes, ya sabéis. Y bueno, que sigamos así mucho tiempo. Dicho esto, recordaros que tenemos la mejor manera a nuestro juicio de aprender fotografía que es a través de nuestros cursos online. Aprenderfotografía.online.cursos Ahí tenéis todos nuestros cursos de fotografía. El 15 de febrero, nuevo curso de cómo mejorar el enfoque en tus fotografías. Tratamos todos los puntos. Trata para todos los puntos de 10 lecciones, de la 1 hasta la 10, unos 50 minutos o una hora de curso exhaustivo donde se tratan todas las... Pues todo lo que influye al final en el enfoque. Y a partir de este mes tendremos curso el día 1, tendremos curso el día 15 de cada uno de los meses. Así que el próximo, el día 15 de febrero, ya... Bueno, de hecho, este se emite el mismo día que ponemos el curso, que abrimos el curso. Y el día 1 de marzo, que probablemente sea el de exponer correctamente una fotografía o el de exposición y medición. O de blanco y negro, ya veremos a ver cuál de ellos llegan antes. En principio, la semana que viene, grabaremos de exposición y medición. O sea que dará tiempo para editarlo y todo para el día 1. Así que ahí tenéis nuestros próximos cursos que esperemos que vayamos manteniendo el ritmo porque creo que es importante. Y hoy tenemos cómo afrontar, un nuevo capítulo de cómo afrontar una sesión de fotos y tal. En este caso, tu primera sesión de estudio. Ya sabemos que hemos tratado un montón de veces la fotografía en estudio, la iluminación y tal. Pero vamos a intentar hacer un resumen de... En mi vida he entrado en un estudio fotográfico que necesito saber exactamente para no estar completamente pez en una sesión. Bueno, lo realmente importante cuando os planteéis hacer vuestra primera sesión en estudio es tener algo de información. Cuanta más, mejor. Sobre todo, tener muy claro qué tipo de fotos vais a hacer. Lo que no es nada recomendable es dejarlo a... Bueno, ya me pondré. ¿Por qué no? No, entonces lo más fácil que os pase es que no consigáis nada de lo que estabais pensando. Entonces, antes de eso, lo bueno es haber hecho algún curso de qué es esto de utilizar un flash y por qué la ventana es cuadrada o es rectangular o es redonda. Que es un poco chorras, ¿no? Pero es que tenéis que saber cómo se comporta la luz en una ventana, por ejemplo. Lo primero es eso. Lo primero es tener muy claro qué vamos a hacer. Si tenemos claro lo que vamos a hacer, y os podéis hacer un pequeño storyboard ahí con cuatro fotos en un documento. Es decir, pues, qué voy a tratar en el primer set que le haga la modelo, qué voy a tratar en el segundo, qué voy a tratar en el tercero. Intentar entender la luz en cada uno de ellos y tener, aunque sea mentalmente preparado, cuál es el esquema de iluminación que voy a tener, que voy a poner. Entonces, como primer paso, es muy importante. Si es vuestra primera sesión de estudio, es bueno también compartir eso un poco con la modelo y la maquilladora. El que vean cuál es el resultado que quieres obtener. O al menos que se entienda, porque entonces va a haber menos presión por tu parte en ese sentido. Antes de eso, es, bueno, vamos, paralelamente a eso, es coger bien el estudio. O sea, saber que el estudio va a tener todo el material que tú quieres probar. Que como es tu primera vez, vas pez. No lo tienes tan claro. Igual tú tienes un par de flashes en tu casa, pero nunca has pisado un estudio de verdad. O sea, algo tan fácil como acercarte, o sea, ir físicamente al estudio y verlo. Sí, eso es como el que va a hacer una boda y tiene que ir a la iglesia antes, al menos para ver cómo es. Que no es obligatorio, pero sí una recomendación. Cuando tienes mucha práctica, pues no. Te dan una foto del estudio, te haces una idea y ya está, ¿no? Pero si es tu primera vez, mejor pásate. Pásate porque además tenéis que pensar que el estudio de alquiler, como lo que quieres alquilar, el estudio os lo va a enseñar. O sea, no os va a poner nunca problemas para eso. Al contrario. ¿Vale? Porque realmente viven de esto. O sea, que viven de enseñarlo para luego alquilarlo. Tener muy claro eso es el tipo de luz que vais a utilizar y las posibilidades de salud. Por ejemplo. Luego, no os planteéis hacer una sesión en una hora porque no lo vais a conseguir. Eso es imposible. Y menos cuando es la primera vez, ¿vale? Entonces, plantearos un alquiler de mínimo tres horas. O sea, mediodía es lo ideal. Tres, cuatro horas. Es lo ideal precisamente porque ahí los precios empiezan a bajar proporcionalmente por el número de horas. Y luego porque no tendréis la presión de ir rápido y acabar rápido porque hay otro alquiler justo después, ¿no? En cuanto al equipo. Pues valorar las diferencias que hay entre los equipos a la hora de escoger un estudio. O sea, hay estudios que tienen flashes compactos y estudios que tienen equipos con generador. No porque sean más caros son mejores los generadores, pero los generadores os van a dar una cadencia de disparo en las fotos mucho más alta que un flash compacto porque el tiempo de reciclado es muchísimo menor. Normalmente también las potencias son más altas, con lo que no vais a tener esos problemas. Aseguraros también de que si vais a hacer, por ejemplo, muchas fotos de cuerpo entero, pues que tengan los fondos que vais a necesitar. Si tienen ciclorama, pues que el ciclorama sea lo suficientemente espacio para trabajar bien y que además esté el suelo pintado, este tipo de detalles, ¿no? Cuando vayáis a alquilaros van a decir, ¿qué necesitas? Porque para hacerte el presupuesto te van a decir, ¿qué necesitas? Normalmente todos los estudios de alquiler te incluyen un kit básico. El kit básico son dos fuentes de luz, dos flashes, dos ventanas y como mucho, pues una tercera que es un beauty. Que eso casi siempre está por ahí, como mucho. Es más que suficiente en la mayoría de casos, es más que suficiente. Pero, bueno, si queréis probar cosas diferentes, ya que es vuestra primera sesión de estudio, lo ideal es probar cosas. Cuantas más cosas probéis, mejor. Pero una recomendación, ¿vale? Ya sé que esto va un poco en contra del concepto de alquiler, ¿no? Pedir lo que necesitáis seguro. Si no lo tenéis claro, si lo vais a usar o no usar, no lo pidáis. Pedirlo cuando estéis allí. Que en algunos casos cobrarán un suplemento y en otros casos no les importará. Porque dirán, bueno, ya que estás aquí, cógelo. ¿Vale? Esto a mí me ha pasado porque lo he visto. Un equipo que no había probado y digo, ay, pues mira, me apetece probarlo. Sí, nosotros solemos hacerlo así. Y ya está. Entonces no pasa nada. ¿Vale? Ya tenemos más o menos claro, pues esto. ¿Qué vamos a hacer y qué equipo tenemos? Primero, el que vamos a hacer para escoger bien el equipo que vamos a utilizar. Si queremos hacer fotos con caídas de luz muy rápidas y tal, pues necesitaremos ventanas más pequeñas y ponerlas más cerca. Si queremos todo muy iluminado, pues necesitaremos ventanas más grandes que tienen una caída más lenta. Bueno, este tipo de cosas, ¿eh? Esto lo veréis en el curso de iniciación a la iluminación en estudio. Una vez tenemos claro esto, qué fotos tenemos que hacer, queremos hacer y qué equipo contamos para hacerlas, es cuando podemos empezar a filtrar si hay alguna idea que no nos va a cuadrar. O sea, que no va a ser fácil hacerla con ese equipo. Pues esa de entrada se deja como en segundo plano y la dejáis pues como para el final, para ver si podemos hacerla o no hacerla. Porque cuando estés en el estudio igual te das cuenta de otras posibilidades. Es importante implicar a la modelo, con lo que es importante tener una reunión previa con ella. Hablar con la modelo, tener una reunión previa, explicarle lo que vamos a hacer. Hay que ser claros en ese sentido. Tú puedes tener mucha experiencia en fotos, pero igual no tienes tanta experiencia en estudio. O sea, no es nada que os tenga que avergonzar. O sea, todo el mundo empieza de alguna forma, así que es mucho más fácil decirlo y quedar más claro que no que la modelo lo interprete, que no tenéis ni idea y os ponga más nerviosos a vosotros. Antes de empezar el primer set hay que hacer varias cosas en un estudio. Lo primero es, se tiene que maquillar y vestir la modelo, ¿vale? O el modelo. Entonces, ese es el momento para nosotros preparar la luz y probarla. No esperéis a tener a la modelo delante en el set para empezar a jugar con la luz. Empezar a jugar antes con la luz. Prepararos la luz, os medís vosotros. Un fotómetro es fundamental en estudio. Os medís vosotros, dejáis la luz perfecta. Si hace falta ponéis la cámara en un trípode con un disparador, si no tenéis nadie que os ayude. Incluso os hacéis una foto de prueba para ver que realmente es lo que queréis. Eso os va a dar muchísima tranquilidad porque ya habéis probado cómo va a quedar y si nosotros quedamos bien, la modelo quedará mejor. Y ese sería un poco el flujo. En cada cambio de set volvemos a hacer lo mismo. Mientras la modelo se cambia de ropa, volvemos a jugar con la luz, volvemos a tal. Normalmente yo os diría que si es vuestra primera sesión de estudio, no os planteéis hacer más de dos cambios de luz. A nivel genérico. Una cosa es que tengáis una fuente de luz principal y luego la apoyéis con otras. Esto no lo cuento yo como un cambio importante. Pero si los desplazamientos muy grandes de la luz o muchos cambios de ventana y tal, no es muy recomendable en las primeras sesiones. Lo realmente recomendable es ir un poco paso a paso. O sea, poner una fuente de luz, reforzar esa fuente de luz para evitar el uso de reflectores porque si no necesitáis soportes, gente que os ayude y lo hace más complicado. Entonces, no intentéis pasar de dos cambios de luz. Aunque estéis tres horas, es igual. Es mejor que hagáis varios sets con la misma luz. Entonces, fijaros, incluso en el curso que hicimos con Anabel, los cambios de luz son mínimos. Precisamente por no complicar, por darle un cierto ritmo. Porque había muchos sets diferentes. Entonces, había que intentar dar un cierto ritmo a la sesión. Si no, la sesión se puede hacer muy lenta. Si os ponéis a jugar mucho con la luz sin experiencia, vais a sufrir. Entonces, igual que os decía en bodas, hay que ir tranquilo, pues aquí os digo tres cuartos de lo mismo. Hay que estar tranquilo. Estar en un estado de nervios porque no sabes bien bien lo que tienes que hacer es sufrir en exceso. Así que, si es vuestra primera sesión en estudio, uno de los servicios que suele aportar la mayoría de talleres es un ayudante o un asistente de iluminación. También, contratarlo, os va a ayudar. Os va a poner la luz, la va a montar, vais a ver cómo queda. Os va a dar un nivel de tranquilidad mayor porque os va a ayudar a transmitir la luz que queréis en cada escena. Y si vais a necesitar algo, pues también. Esto no es nada diseñable. Esto lo utilizan todos los fotógrafos, incluso los más conocidos. Así que, que no os preocupe en absoluto porque es muy normal. Pensad, si os veis sobrepasado por un ayudante de fotografía, que vosotros lleváis el cliente, que eso es lo importante, coño. Hostia, hay que estar seguros de sí mismo. Que cada uno aporta lo que... No, no, pero es que además es así. Y acogeréis la práctica y acogeréis lo que tengáis que hacer. Yo he hecho de ayudante de iluminación para fotógrafos. Lo he explicado más de una vez. Pero es porque... Es que es un trabajo... El fotógrafo debería tener esas cosas claras y probablemente la mayoría de los que me han contratado las tienen clarísimas. Pero no quieren perder el tiempo con esto. Efectivamente. Entonces hay dos formas de ver el asistente de iluminación. Una es que te ayude porque no llegas. Y otra es que te ayude porque así tú vas haciendo otras cosas mientras. A mí, yo lo he explicado muchas veces. Yo tengo dos ayudantes en las sesiones. Porque así yo mientras están poniendo a la luz el siguiente set, yo estoy hablando con la modelo, con la maquilladora, con el cliente o con quien haga falta. Y no estoy moviendo flashes. Entonces, es cómodo en una sesión. Pues como las que veis en los cursos, no. Me ayuda Fran igual a traerme un Pórex. Pero no me hace falta porque el ritmo es mucho más tranquilo. No tiene nada que ver. En una sesión por trabajo el ritmo es rápido. Entonces, cuanto menos tiempo se pierda, mejor. Así que si podéis optar por un ayudante, mejor que mejor. Porque es más, ya puede estar preveyendo vuestro ayudante que cuando se cambia el set, él ya va montando qué vamos a necesitar para el siguiente set. Ya lo tiene preparado. Y no tenéis que estar pensando en eso. Entonces, el mismo proceso que hacíamos con la modelo de decirle qué vamos a hacer y cuáles son los planos y cuáles son este tipo de cosas, pues también hacerlo con el asistente de iluminación para que él tenga preparado el equipo para cada cambio. Tenéis un podcast específico para cada una de las cosas que está repasando Pera. Sí, hemos hablado de diferentes cosas. De cómo tratar las reuniones antes con la modelo y de todo esto, de cómo gestionarla, de todo tal. Y tenemos el curso de gestión de modelo. Sí, hoy es más un repaso, pero yo creo que no está mal que lo tengamos todo en cuenta, una visión general. Lo realmente importante es estar tranquilos. Como siempre, para todo el mundo, la primera vez tiene más un componente psicológico que un componente real. Si tú ya te has planteado hacer una sesión de estudio, es porque, a ver, sabes qué puedes hacerla. Nadie se tira a la piscina sin tener claro nada en absoluto. Como mínimo ya sabe lo que se va a encontrar. ¿Qué puede pasar? Pues os puede pasar, si ya os dedicáis a la fotografía y resulta que hacéis, sobre todo, fotografía de prensa y un cliente. O sea, aparece un cliente nuevo que os pide una sesión de estudio y, claro, no podéis decir que no. Pues cuanto más ayuda llevéis ese día, mejor. Por vuestra tranquilidad, ¿eh? Porque una sesión de moda con el cliente delante no suele ser fácil. Y mucho más, a nivel psicológico y mucho más si encima tú estás sufriendo por el nivel técnico. Así que, bueno, un asistente o dos es casi siempre imprescindible. Por lo demás, pensar que el equipo, en estudio, hay muy poco riesgo con el equipo. Es muy difícil que tengáis problemas con el equipo. Incluso, si tenéis una cámara que tiene ya el obturador en las últimas, pues en estudio vais a trabajar con obturaciones tan bajas que ni lo vais a notar. Así que, ¿qué equipo utilizar en estudio? Pues sería cualquier cámara, siempre que tenga sincro. O sea, que se pueda poner un disparador de flash. Porque hay algunas que no, ¿eh? Muy pocas, pero hay algunas que no. Porque son zapata universal. Por ejemplo, los que tengáis una Sony, tenéis que venir con un adaptador a formato universal de zapata. Porque si no, no disparará. En los últimos cursos no hemos tenido problemas. Y no sé muy bien por qué es... Igual estaba yo despistado. Porque igual han cambiado la zapata. Yo juraría que los últimos, ¿te acuerdas? Igual las últimas, mi error les han cambiado la zapata o algo. Pero sí que me ha pasado con Pentax, me ha pasado con Sony. La zapata de Pentax, la clásica, es diferente. Así que no se parece en nada a la de Canon y Nikon, que es la misma. Solo cambian donde van los conectores de TTL. Pero en estudio no se utiliza de TTL. Así que, bueno, se utiliza el fotómetro y el sincro. En cuanto a objetivos, hasta 200 milímetros. Más de 200 es un poco ridículo. Trabajar, por ejemplo, con un 70-200 y con un 24-70, ahí tenéis todo el rango. El 24 no lo vais a usar nunca. Hasta el 50 prácticamente no vais a usar ninguna focal. Y casi nunca utilizaréis focales por encima de 135. Pero bueno, es un rango... Tiro, que ya por dices antes de tiro. Sí, es un tema de tiro. Otra de las cosas que tenéis que tener muy claro para afrontar una sesión de estudio es que no cuanto más cerca es mejor. Así que es mejor tirar un poco más de focal porque las distancias en el estudio siempre son cortas. Con lo que la transmisión de la nitidez a través de la resolución óptica del objetivo siempre se va a mantener muy alta. Así que normalmente se trabaja a 3-4 metros sin ningún problema. Y ahí es donde se juega con la focal. Si estáis a 3-4 metros, pues con un 50 cogeis de sobra un cuerpo entero y con un 200 hacéis un retrato. Pero al retrato normalmente nos acercaremos a la mitad de esa distancia, unos 2 metros. Y entonces ahí estáis en distancia de 85-135 milímetros. Así que no os sufráis demasiado. Tampoco os sufráis demasiado por si no tenéis focales fijas. Porque precisamente las diferencias de resolución óptica o de calidad o de nitidez que tienen los zooms se notan sobre todo en distancias largas. En distancias cortas no se notan. Así que en estudio no notaréis grandes diferencias con un objetivo de más nivel que con otro. Porque estáis muy cerca. Así que eso tampoco os tiene que preocupar. Las baterías, pues lo de siempre. O sea, depende de vuestra cámara. El consumo lo tenéis claro. Así que una sesión de 3-4 horas difícilmente gastéis el 25% de la batería de una cámara. Incluso aunque os la dejéis encendida todo el rato. Así que no. Luego, intentar hacer pocas fotos. Intentar cada foto tenerla clara. O sea, no disparar por disparar. Sino intentar ir a hacer cada foto. O sea, tener muy claro que la expresión, que el gesto, que la pose, todo cuadra y disparar. Hay que estudiar antes de una sesión. Hay que tener muy claro que hacer muchas fotos lo único que os va a hacer es despistaros luego en el postproceso. Os va a costar mucho hacer un buen postproceso. Porque os va a costar mucho seleccionar las fotos que dais por buenas. ¿Qué os pasará? En estudio es muy difícil que las fotos queden mal. Es difícil porque controláis la luz. Y sabéis cuánta hay. Entonces, todas van a quedar igual. O sea, los únicos descartes evidentes son que ha cerrado los ojos, que es un descarte evidente. Que se me ha ido la pinza y el encuadre se me ha ido a Pernambuco. O que no he enfocado bien. O sea, estas tres son... No hay más casos. Entonces, el resto de casos son subjetivos. Que es, la pose me gusta, no me gusta, es razonable, no es razonable, es muy subjetivo. Porque depende del tipo de trabajo. O depende de cómo sea la modelo. Que le va a quedar mejor o le va a quedar peor. Pero si esto esperamos al postproceso para seleccionarlo... Uff. Mucha gente dirá, bueno, prefiero hacerlas y así luego las descarto. Vosotros mismos, yo no os lo recomiendo. Recomiendo que os centréis en hacer una foto específica. Depende sobre todo de cómo sea la modelo. Si la modelo tiene mucha experiencia, entonces os podéis permitir el lujo de disparar. Si la modelo no tiene experiencia, tenéis que estar mucho más centrados en guiarla. Entonces, ¿recomendarías coger una modelo con experiencia para tu primera vez? No, para nada. Porque te puede... Porque te puede acojonar. O sea, si coges una modelo que tiene mucha experiencia la primera vez... Y está muy acostumbrada a sesiones, te puede... Sí. Te puedes condicionar tú pensando... Que estás lejos de lo que ella está acostumbrada a hacer. Vale. ¿Vale? Pero si te viene impuesta, es lo que hay. Sí, eso es lo que hay. ¿Cuál es la mejor forma de que la modelo esté tranquila? ¿Cuál es la mejor forma? Que tú le expliques lo que vas a hacer. Porque entonces, como no se va a enterar... Sí, lo tengo claro. Va a tener más claro que tú eres el que controla la situación. Sí, cuando le explicas el diafragma y no sé qué, no sé cuánto... No, pero tú le explicas... Mira, vamos a hacer unas ahora con una caída más rápida de luz porque quiero destacar las sombras, tus facciones, tal, no sé qué. Se va a quedar un poco a cuadros y va a decir... Ah, qué guay. Es que más frase que esa no me sale a escuchar. Entonces, bueno, simplemente este es mi territorio, porque soy el fotógrafo, entonces te explico lo que yo busco para que me des tú lo que tienes. Entonces, ese nivel de implicación es lo que va a simplificar. Lo peor que os puede pasar en una sesión de estudio cuando estéis trabajando con una modelo es que os quedéis callados. Eso es lo peor que os puede pasar. Porque la modelo puede pensar que no lo hace bien. En su expresión se va a notar. Si no le dais indicaciones, puede pensar que algo hace mal. Si creéis que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, cosa que no suele ser muy habitual, a no ser que sea una modelo con muchísima experiencia y que tengáis muy claro qué es lo que buscáis, animarla constantemente. Eso os ayudará a animaros vosotros, ¿eh? Ah, pues muy bien, perfecto, vale, genial. O sea, este tipo de palabras, de mensajes muy directos, como muy de coach, van muy bien. A mí me costaba un montón, me acuerdo de Rafael Roa, un fotógrafo de Madrid que la verdad es muy querido para mí, que siempre las trataba, pues eso, la modelo, y qué guapa estás, y qué bien, y qué tal, y qué... Y al principio, hostia, qué raro, qué empalagoso, y qué tal. Pues no, no, está muy bien. Eso hace que la modelo suba su ego, que se sienta muy cómoda... Da igual quién sea, a todo el mundo le gusta que le digan que es guapo o que está haciéndolo bien. Lo que pasa es que hay que ir con cuidado con según qué comentarios. Por ejemplo, a mí no me deberías decir nunca un comentario qué guapa estás, o qué te pasa. Hostia, pues este tenía... y yo, para mí, bien. No, no, porque puede ser una sexista. Sí, sí, hay una línea, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y Rafa, estoy convencido de que no la traspasas jamás. Sabes perfectamente a quién y a quién no, pero el trato era así, qué guapa estás y qué tal. Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Y eso sí, fijaros, si habéis visto, por ejemplo, el vídeo del curso con Anabel, Anabel es una modelo con muchísima experiencia, ya tenía muy claro lo que iba a hacer, porque además era una sesión para ella, era una sesión de fotos que ella quería. Ella tenía mucho carácter. Y entonces yo lo único que hacía es darle refuerzo, menos en un par de ocasiones que quise cambiar. La verdad es que sí, que le tuviste que decir, oye, vamos a hacer otra cosa. Sí. Porque si no, no... Pues hay que coger y dar un cierto refuerzo, porque el ego de la modelo es importante, que no se venga abajo. Si no hablas, tardas mucho en disparar, porque no te convence la pose, pero no le dices nada, y esperas a que te dé otra sin decir nada, la modelo llega un momento que no sabe qué hacer. La mayoría de dudas que no salen con modelo, yo os hablo por experiencia, porque yo no soy fotógrafo de estar todos los días, aunque puedo tener conocimientos, es que no controlas lo suficientemente la técnica y te pones nervioso. ¿Sabes? Aparte del trato con otras personas que tú no estás seguro de lo que estás haciendo. Para afrontar una sesión de estudio por primera vez, hay que tener muy claro, de entrada, cómo funciona tu cámara y qué es eso del flash. O sea, si quieres hacer una buena sesión de estudio, primero practica con tus flashes de zapata. Sí, practica con tu mujer, con tu pareja, con quien conozcas. Practica con el flash de zapata, sácalo de cámara, ponlo en un trípode, juega con la luz, intenta buscar esas diferencias que hay entre la luz, mírate esquemas de iluminación. Cáncate de hacer fotos antes de venir a... Mírate esquemas de fotos concretas. Por ejemplo, yo ya lo explicaba al principio de los podcasts, yo hay una editorial que os recomiendo a todos, que es Omega. Omega, lo que te dan es la foto final, que casi siempre son fotos muy icónicas, la foto final con un esquema de iluminación, cómo estaba la luz, por qué había una luz detrás, por qué estaba tal... Sí, mira, se me ha estado ocurriendo... Son unos caros, muy caros algunos, pero que están pensados para fotógrafos, fotógrafos que no se mueven en el mundo del estudio, pero que ocasionalmente quieren hacer cosas en estudio. Entonces, son ideales para formar. Se me está ocurriendo que uno de los cursos que deberíamos hacer, y además más pronto que tarde, es uno de estos de esquemas de iluminación, los más utilizados en distintos tipos de... Bueno, ese lo hablamos en el curso básico de iluminación. Lo sé, pero... Hablamos de las iluminaciones más clásicas. Claro, pero luego que tengas la foto y que expliques el esquema, y que expliques por qué y todo esto, ya sé que trataste y lo trataste bien y tal, pero ostras... Lo que podemos hacer, quizá, pero no sé si da formato de curso, de hecho, en el curso de composición, hablo de cada foto, intento de una serie de fotos que son como conocidas, e intento explicar técnicamente cómo se ha jugado y por qué se ha jugado así con la composición. Hay una cosa que yo le recomiendo a todo el que quiera empezar a hacer fotos, sobre todo en estudio, es que intente analizar cómo es la iluminación de la foto que le gusta, pero que no se quede en lo obvio, porque es fácil quedarse en lo obvio. Lo difícil es saber de verdad cómo era la luz. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque hay que tener muy claro cómo se ilumina en estudio para saber qué se hace luego. Eso, por una parte. Y por otra parte, porque se suelen falsear mucho las fotos con el posproceso. Entonces, no tienes muy claro hasta dónde es la luz que han puesto y hasta dónde el posproceso, ¿no? Entonces, si tenéis la oportunidad de coger fotos que sabéis que el posproceso en luz no se hace, pues intentar analizar qué tipo de iluminación ha utilizado. Pero como esto es tremendamente difícil, requiere mucha experiencia en estudio, mucha experiencia en iluminación, os recomiendo sobre todo que os vayáis a los libros de Omega, que veréis que les quema y les explica todo lo que han usado. Incluso os dicen fabricante del flash, potencia del flash, potencia utilizada, cuál es el modificador de luz que han puesto delante, si han rebotado en un porex, mil cosas. O sea, eso está súper bien. Y luego, si es vuestra primera sesión de estudio y queréis practicar, básicamente practicar, intentar orientar la sesión a dos partes. Eso que decía de jugar con dos esquemas. Es moda catálogo, que es una luz grande, plana, y que la modelo se exprese. O sea, todo el fondo iluminado, la modelo iluminada, y que se exprese. Y solo jugáis con el contraste moviéndoos vosotros, a derecha o a izquierda. Si os ponéis en el centro, es todo blanco. Y si os ponéis a un lado, empecéis a ver las sombras, ligeras. Muy ligeras, porque la fuente es muy grande, la luz es muy blanda. Y luego jugáis con un esquema solo de retrato. O sea, un esquema de luces más próximas, más pequeñas, caídas más rápidas. Porque son los dos extremos de la fotografía en estudio. Es la foto de retrato cercana, con sombras profundas. Aunque sea un ciclorama, queda gris o queda negro. Y que juguéis con esto. Y que juguéis con una luz fácil. Una luz de catálogo es una luz fácil. Y no os compliquéis si voy a iluminar por detrás el fondo. No, 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 no. Una luz sencilla. Para que os dé soltura vosotros a la hora de encuadrar. Sí, sí. Y a la hora de buscar las expresiones. Lo más difícil en una sesión de estudio es precisamente eso. El modelo no tiene contexto para jugar. Si no tiene experiencia en moverse en una habitación que es rodeada de unas paredes blancas que pueden condicionar mucho. Si no tiene esa costumbre, no tiene nada que coger para jugar. En una sesión de exteriores se puede apoyar en un árbol, puede sentarse en un banco, puede dar un salto en unas escaleras. Aquí no hay nada. Y como no hay nada de Atrezzo, a priori, la modelo tiene que tener una capacidad interpretativa mayor. Al menos a nivel expresivo. Si nos complicamos mucho con la luz y no le dejamos espacio, esto no va a salir. De entrada. Y entonces os va a condicionar mucho más a vosotros a la hora de guiarla. Por eso os decía. Los retratos, además, siempre es mejor dejarlos para el final. Y os explico por qué, aunque parezca una chorrada. Lo explico en el curso, pero os lo lanzo. La modelo está tensa siempre, al principio. Aunque tenga mucha experiencia. Tiene que soltarse. Tiene que sentirse cómoda. Si queréis muchas expresiones, cuando ya se le haya pasado toda esa tensión, es más fácil que la saquéis. O sea, es mucho más fácil al final. Y al final obtendréis expresiones mucho más tranquilas, relajadas, más fáciles de gestionar. Incluso más fácil que vosotros juguéis con ellas. Y si buscáis, por ejemplo, retratos donde se plasme la seducción, si no hay, habéis generado esa empatía en que la modelo está cómoda, le va a costar sacarlas. Unas expresiones le van a costar. Así que centraros sobre todo, a nivel técnico, en no hacer encuadres con mucho aire, sino que intentar controlar el aire que tiene vuestro encuadre. O sea, por encima y por debajo. Por encima de la cabeza y por debajo de los pies, que sea lo más justo posible. Intentar también buscar el foco, o sea, enfocar en la cara todas las fotografías de plano general e ir a enfocar de plano medio para arriba. O sea, plano medio, busto y primer plano, el ojo, el ojo más cercano a cámara. O sea, el foco en el ojo es vital. Y poco más, poco más. Muy bien, Pera, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. A ver qué os parece, a ver qué nos aconsejáis. Vamos, que no os compliquéis la vida la primera vez. Que os planteéis, si tenéis que hacer una sesión porque un cliente os lo ha pedido, pues os cojáis a una modelo de intercambio un día, a una amiga o la pareja o quien sea, y os vais al estudio, hacéis cuatro pruebas, os sentís cómodos con el entorno. Y en esa sesión que os digo, que es para sentirse cómodo, hacer esos dos esquemas muy básicos y jugar. Y luego, cuando hagáis retrato, jugar con un esquema clásico, con un Paramount, un mariposa, que es fantástico para el retrato, y que dependiendo del ángulo en el que os pongáis, vais a tener resultados totalmente diferentes, pero que van a dar mucho carácter a la escena. Los que hicimos con Miquel el otro día son todo paramontos, y por eso tiene esa cara tan... Que identificamos rápido con un actor. Cinematográfica. Claro, porque la identificamos muy rápidamente con un actor. Y por eso nos da la sensación que se parece más a un actor. Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Sí, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Por favor, mandadnos temas de cómo afrontar disciplinas fotográficas distintas, que si podemos lo trataremos aquí en un monográfico. Todavía nos quedan unos cuantos por tratar, o sea que no os preocupéis que tenemos tema para rato. Porque este ha sido dentro de lo que es estudio el más básico, la primera vez que piso un estudio. Sí, a ver, son temas que hemos tocado muchísimo, pero así resumidos con este formato, no, yo creo que se agradece. Ya no os lo diréis, pero la verdad es que lo estáis agradeciendo bastante. Muchas gracias por estar ahí, como os digo siempre, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Siguiente. Gracias.